Dios mío Dame fuerzas en mi vida En pruebas, dichas pruebas Dame fuerzas para vencer Dame fuerzas para vencer Dios mío, Dios mío Dame fuerzas en mi vida En pruebas, dichas pruebas Dame fuerzas para vencer Dame fuerzas para vencer Él me ha dado vida nueva Él me ha dado paz y gozo Él me transformó mi vida De la perdición del mundo Él me ha dado vida nueva Él me ha dado paz y gozo Él me transformó mi vida De la perdición del mundo Dios mío, Dios mío Dame fuerzas en mi vida En pruebas, dichas pruebas Dame fuerzas para vencer Dios mío, Dios mío Dame fuerzas para vencer Dios mío, Dios mío Dame fuerzas, dichas pruebas Dame fuerzas para vencer Dame fuerzas para vencer Dios mío, Dios mío Él me ha dado vida nueva Él me ha dado vida nueva Él me ha dado paz y gozo Él me transformó mi vida De la perdición del mundo Él me ha dado vida nueva Él me ha dado paz y gozo Él me transformó mi vida Él me transformó mi vida De la perdición del mundo Él me transformó mi vida Él me transformó mi vida ¡Gracias!